¿Le mandé el mensaje con Villanueva? Seguramente le mandé el mensaje con Villanueva, pero no lo puedo... ¿Sí o no? Sí, sí, sí le mandé el mensaje con Villanueva. Jaime Villanueva, mano derecha de Patricia Benavides y colaborador eficaz, sigue cantando. Y como era de esperarse, el fujimorismo utilizó su alianza con Patricia Benavides para exigir la salida del fiscal Domingo Pérez y del fiscal Rafael Vela. Nada nuevo, ya que los fujimoristas hicieron el mismo trato, con el cuello blanco, Pedro Chavarri en el 2019. Evidentemente, la sindicada como lideresa de una organización criminal está desesperada por evitar su juicio oral, que inicia en julio de este año. Las declaraciones de Jaime Villanueva comprometen gravemente a los fujimoristas por el hecho de que no solo está el testimonio, también están los chats, y en los próximos días, audios y más revelaciones. Jaime Villanueva tenía contacto directo con la fujimorista Marta Moyano por órdenes de Patricia Benavides. Pero a su vez, Patricia Benavides ya tenía el contacto directo con la Alta Dirección de Fuerza Popular, que se entiende a Keiko Fujimori. Patricia Benavides me había dicho, que ella ya había conseguido un canal directo con la Alta Dirección de Fuerza Popular, entonces me dijo sigue coordinando con la Zamba, o sea Marta Moyano, para que no se resienta. Pero ya menos, porque Patricia Benavides ya tenía el canal directo con la Alta Dirección de Fuerza Popular. Jaime Villanueva ha contado que luego de que el fiscal Domingo Pérez inicie otro proceso contra la señora K, Marta Moyano, se acercó apresurada a la fiscalía para pedirle a Patricia Benavides que lo saque del equipo Lava Jato y que también saque a Rafael Vela. A lo que Patricia Benavides, respondió, que los iban a suspender en los próximos días. Patricia Benavides, tenía tal seguridad, porque el jefe de la Autoridad Nacional de Control, encargado de suspender fiscales, es justamente uno de los lacayos de Patricia Benavides, tal como se muestra en el organigrama de la organización criminal. Esto fue comprobado por la propia Marta Moyano, quien admitió inconscientemente en vivo, haberle hecho pedidos a Jaime Villanueva. ¿Mando el mensaje con Villanueva? Seguramente le mandé el mensaje con Villanueva, pero no lo puedo... ¿Sí o no? Sí, sí, sí le mandé el mensaje con Villanueva. Pero ahí no queda todo, en la pregunta 12, se revelan las coordinaciones directas que hace a Patricia Benavides con Keiko Fujimori. Según cuenta el propio Jaime Villanueva. Las razones para que se realicen la votación de la remoción de la Junta Nacional de Justicia, era porque la Alta Dirección de Fuerza Popular, le comunicaron a Patricia Benavides, que ellos apoyaban que la votación se realice ese día, solo si la Fiscalía, habría una investigación armada contra los vocales. Y Patricia Benavides, al escuchar esto, le da la orden a Jaime Villanueva, de que ni bien se abra la investigación armada contra los vocales, al toque lo filtre al mermelero de Wilax, Carlos Paredes, y él publica el tuit. Efectivamente Carlos Paredes, publicó un tuit, con la información que le entregó, Jaime Villanueva. Una vez más, quedó demostrado, que mermeleros de Wilax, actuaban en pared, con la fiscal Bamba Patricia Benavides. Como toda una organización criminal. Por eso, los Fujimoristas y los Apristas, defienden a capa y espada a su fiscal Bamba, porque tal como revela Jaime Villanueva, ya habían negociado para favorecerlos con sus casos de corrupción. Sin duda, las malas prácticas del Fujimorismo, y del APRA, ya nos sorprenden, y hoy más que nunca parece que la corrupción, es el lema de sus partidos.